Un motociclista terminó en el hospital al ser embestido por el conductor de una camioneta en la céntrica esquina de avenida 58 y calle 63. El accidente se registró en el mediodía de este martes cuando por la primera de las arterias, en dirección a calle 65, circulaba a bordo de una moto marca Brava de 125 centímetros cúbicos de cilindrada Pablo Gastón Prieto Infantino, informó la policía. En tanto, por 63 lo hacía una camioneta Toyota Hilux que era conducida por Agustín Nicolás Parodi. Cuando este último estaba cruzando la mano de la mencionada avenida que conduce a 75, se produjo el impacto que terminó con la caída del motociclista sobre el pavimento. Prieto Infantino en todo momento estuvo consciente, siendo asistido por circunstanciales peatones, y la policía, hasta que se produjo la llegada de una ambulancia que se encargó de su traslado al hospital municipal. El hombre llevaba colocado el casco protector que se le desprendió en el momento del accidente, indicó un testigo presencial. Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux le dijo a TICN Noticias que no advirtió la presencia del motociclista, atribuyendo ello a la presencia de una camioneta estacionada de manera incorrecta en las dársenas de 58 y 63, circunstancia que le redujo la visión del tránsito. En el lugar se hizo presente personal policial e inspectores municipales de tránsito. Estos últimos interrumpieron la circulación de vehículos para posibilitar el trabajo específico que realizaron peritos de policía científica. La camioneta experimentó daños en su paragolpes delantero y también se produjo el hundimiento de una parte del capó, mientras que la moto terminó con el desprendimiento de su asiento y de otros accesorios. Gracias por ver el video.